Hola amigos, soy yo, Axel Casas. Os preguntaréis, ¿qué es esto? ¿De qué son? ¿Por qué su ropa es otra diferente? Vaya manera de empezar. ¿Tú ya te aprendes los guiones? No, ¿de qué son los guiones? Somos fans de una serie japonesa, Nigiri Patruya, y estamos a punto de recibirla por correo. Nozuyo, nazuya, nigiri patruya, go, 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 patruya go. Jo, es la hostia este blog de guerrero porno. Es aquí donde yo aprendo mis técnicas de, eh, ven aquí nena, ven conmigo, le voy a dar, eh, eh, eh. Deberías aprender de él, eh. Mira. Llegará el día en que te lleves a una tía a casa, eh, la desenvuelves a ver el regalo, eh, y de repente eso se desinfla. ¡No, Dios mío! Y entras en una espiral que no puede salir. No pasa nada, estas cosas pasan. ¡Los cojones! De ahí tienes que salir tú solo. Vas a la cocina, abres la nevera, que te dé el aire, leche, huevos, y eso empieza a funcionar otra vez. ¡Patalón a la puerta! ¡Coges a la tía, la pones así, le das por Detroit! ¿Tú lo ves? Viajantes callej... En Detroit. Mira, traigo un paquete para... Sí, es para mí. Es para mí. ¿Vosotros de qué vais? ¿Qué sois, frikis? Somos... Somos boys. Sí, nosotros somos boys. Nos disfrazamos, nos desnudamos por dinero y nos volvemos a disfrazar. Venga, haz una demostración. Déjalo, eh, que ya se ha ido. Oh, se han confundido. Pero ya sé qué es esto. Esto es un muestrario de colonias. Biohazar Pugón. Padre, ¿biohazar? Cuernic, madralto adequiado, virusa. Busco, subrey. ¿Niguiri, patrulla? ¡Ay! Huele, huele como a frutau. Oye, la de sodio y trumal dos, ¿dónde la tienes? ¿Qué andáis con esto? Que esto es peligroso, que yo soy químico, joder. Esto es alta tensión. ¿Pueres químico? Sí, sodio, na, potasio, o K. Tienes razón, su historia encaja. Pero mira, mira, hombre, que huele a baron dambi, pugón. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Qué bueno! Se me oye, a ver, ahí dentro estáis mal, ¿eh? Hemos cerrado, tranquilos, ¿eh? Hay un virus y estáis mal, no podéis salir, ¿eh? Estáis en cuaresma, aíslaos. Oye, que no se puede salir. Está todo tapado con plástico, como con bolsas del Brinca este. ¿Tú sabes lo que contamina eso? Que yo soy químico. Sodio, na, K. Cuernic. Busco, trube, virusa. Bosque, ofopuco, infeka. Trumos, careviu. ¿Eh? Escareviu. Escareviu, guau, guau. Pacviu. Pacviu. Vengo a por unas muestras. Unos tarros de cristal con un virus líquido que huele a frutao. ¿Os suena? Sí, sí, que esto retrasado se lo han echado como aftersafe, ¿eh? Que yo soy químico. Sodio, na, potasio, cal. Tú eres un chivato de mierda, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Que vamos a acabar todos como en la película de Red, convirtiéndonos en euros verdes digitales y con burros que hablan y toda la hostia. Tenemos que salir de aquí. Y la única manera es con un traje como ese. De muñeco malo de cazafantasmas. Tengo una idea. Ya sé dónde podemos conseguir uno igual. Bueno, ahora yo me pongo el traje. ¿Eh? Salgo fuera. ¿Eh? Consigo otro. ¿Qué? Y te lo tiro por la chimenea. Chan chimini, chan chimini, chan chimichirú. ¿Pero qué cojones me estás contando? ¿A ti el virus te está volviendo gilipollas o qué te pasa? El traje nos lo ponemos los dos, ¿eh? Y vamos disfrazados como esos que van de caballo. Bueno, chavales, hasta luego. Ya luego si eso es por la chimenea o... ¿Qué es eso? ¿Un centauro disparadle? El virus está controlado, pero hace que las personas expuestas muten en criaturas mitológicas. Hace dos minutos hemos tenido que abatir un centauro. Sospechamos que dentro pueda haber un minotauro ahí. Y un don ping pong. Estaréis contentos, ¿no? Ahora aquí yo encerrado y mi mujer lleva tres años en la cárcel y salía esta noche. Encima hoy me han quitado los puntos de la vasectomía. Que hoy tocaba palo, palo, palo. Tranquilos que yo tengo otra idea. Vamos a salir de aquí por las alcantarillas como los gunis. Bajamos. Vamos hasta el barco pirata. Te hay aguas internacionales. Caribe mix. Me gusta lo de los gunis. Tú podrías ser el del bentolín. Yo el bocas. Tú el kung fu kit chino. Y tú el puto gordo. Hace el supermenio. Es Munchi Munchi. Pero vamos a ver, ¿por qué tengo que ser yo el gordo? ¿Eh? Y yo no voy a bajar ahí. Que hay ratas y acabamos un colector de basuras. Que pillamos una infección seguro. Que yo soy químico. A ver, los de dentro. Estáis muy contagiados, ¿eh? Si queréis salir por las alcantarillas como los gunis, mal, ¿eh? Eso es mal. Hemos cambiado las ratas por ratas policías. Y el barco pirata, mal también. Lo hemos quitado y hemos puesto un barco de policía disfrazado de pirata. ¿Lo qué les pasa a los de los megáfonos que hablan todos mal? Ese es mi hermano. Vosotros sois los duble dragón de la puta mierda. Paduca baba, pirusa. Padra baba, que amostroso. Padre uo, podros cumplir a pism. Garra, 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 garra. Tenéis que sacarme de aquí. La gente ya está muy mal. Estamos todos muy cachondos. No, no, tranquilo, no. No, no sabes cómo están las cosas aquí. No me cuelgues. Basta. Esto es un acoso y derribo, joder. Y yo soy químico. Ya sé que estamos mal, pues estamos mal. Pero necesitamos una organización, digo yo, ¿no? A ver, tranquilos que yo tengo otro plan. Estamos muy mal. Y aquí vamos a estar mucho tiempo. Pues uno de nosotros tiene que ser muler. Que se ponga la pulaca. Y aquí tengo un poco de lencería. Echamos un autocross tournament. Y el que pierda... Le vamos a dar por ahí, ¿eh? Ten cuidado en esa curva que se aparece la chica de la curva en pequeño. ¿Pero qué curva? Si es todo curva. Pierda. Bueno, tú tranquilo, ¿eh? Si quieres podemos ver una película de amor, no sé. Ghost. La de... Oh, malo. Podemos hacer cerámica si quieres. Tú puedes ser Demi Moore. Y yo el fantasma con un rabo de fantasma así. Vale, ya. Esto no puede seguir así. Siempre que hacemos lo del autocross me engañáis con lo de la curva. Y no. Yo soy una mujer con... Con sentimientos. Eso es verdad, ¿eh? Nos estamos convirtiendo en morros del sexo. Don Pimpones de la lujuria. Necesitamos ayuda. Yo sé quién nos puede ayudar. Hay situaciones en las que escasean las muleres. Y estoy aquí yo, en la selva del Gurugú. Y la tribu Obembe me ha invitado a una de sus celebraciones simuleres. Ellos hacen lo que se denomina la oruga humana. O como ellos le dicen... ¿Sabes? Se trata de que se conectan creando un corro del amor. Yo me he tenido que salir porque se me ha desinflao. Y bueno, ya sabéis, la técnica de la cocina, ¿eh? Que te dé el aire. Pero no encuentro el frigorífico. Este tío sabe lo que se hace. Es la solución. Todos damos y todos tomamos. Nos pasamos la vida dándonos por culo unos a otros. Y esa va a ser la solución. ¡Qué profundo! ¡Profundo! Te voy a dar yo a ti, ¿eh? Nos encontramos al otro lado del cordón de seguridad. Donde están conteniendo el virus que ha afectado a unas personas dentro de un videoclub. El virus convierte a las personas en personajes mitológicos. Tenemos las primeras imágenes de las cámaras de seguridad en el interior del videoclub. Son confusas. Y pueden herir la sensibilidad del espectador. Mira lo que traigo. La primera temporada completa. ¿Primera temporada de qué? ¿No te acuerdas de lo de la cuarentena? Que estuvimos aquí un montón de tiempo infectados con aquellas colonias en mal estado. Pues las imágenes de la cámara de seguridad están petándola en Tailandia. O sea, que las has vendido. ¡Claro! ¡Gang Bang Comando! ¡Mira! Por lo menos ya no nos pilla de sorpresa. Ya sabemos que esto no es polónica. ¿Debe de ser alguna bebida isotónica? Este capítulo ha sido muy verde. Fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Se nos ha escapado un virus en el videoclub. Cuarenta días con el pito duro. El pito duro. Es duro de pelar, duro de pelar. Y al Joseba le disfrazamos de guía. No nos lo vamos a pular, vamos a pular. Huernic y Bosquio Po. Son de bestia y tienen un laboratorio. Y si ves una prometa... No te la bebas ni te la untes como si fuese Aftersave porque puede ser un virus que te produzca priablismo te conviertan en ping-pong.